Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Denise. Bienvenidos, un gusto saludarles a todos, esperando porque damos inicio, ¿verdad? A una jornada más, ¿verdad? En la cual, pues, estamos trabajando y avanzando, ¿verdad? En todo caso, cada vez con la parte, ¿verdad? De Excel básico y, pues, vamos aumentando el grado de dificultad en cada una de las sesiones. Bien, les voy a compartir el archivo que vamos a utilizar una vez terminemos el que dejamos pendiente el día de anoche. Ahorita se los comparto. Bueno, ahí está. Así es que, por favor, lo descargan para que lo tengan listo en el momento que lo vamos a utilizar. Gracias. Bien, vamos a pasar lista. Bien, vamos a pasar lista. Bueno, vamos a pasar lista. Bueno, vamos a pasar lista. Arnulfo Franco Presente Gracias César Mauricio Gallegos Buenas noches, presente ¿Quién es? Douglas Malvin Presente Erika Mercedes Buenas noches, presente Buenas noches Fernando Antonio Flor de María Griselda Guadalupe Harris Remberto Presente Jessica Yamilet Presente Julio Moss María Magdalena Presente Gracias Marlene Lizette Buenas noches, presente Olimpia Abigail Presente Sonia Evelyn Sonia Maribel Presente, buenas noches Sonia Maribel Tito César Presente Presente ¿Presente quién? Tito ya mencionó la otra persona ¿No vi? Sonia Sonia Maribel Sí Gracias Yesenia Azucena Presente Buenas noches a todos Y Sonia Elizabeth Presente Muy bien Veamos En todo caso El archivo Con el que Teníamos Estábamos pendientes El día de ayer Voy a compartir Porque todavía nos hace falta Completar la tabla Y estuve Viendo Las gráficas Que ustedes enviaron anoche Veo de que sí Completaron Lo que es la parte gráfica Lo que es la matriz en sí Pero nos hace falta Ahora Lo que es la parte del formato Y es lo que vamos a Trabajar ahorita Bien Ya ven mi pantalla ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Ah, gracias María Correcto Ok Bien Vamos en todo caso A revisar Lo que es la parte Del código Código de usuario Vean de que En esta Bien El código de usuario Es el que vamos A definir Cuando nosotros Queremos colocar Un código En este caso Vamos a escribir Por favor 001020 001020 Y presiona La tecla Enter ¿Qué sucedió Don Tito? No Escribió 001020 Al presionar la tecla Enter ¿Qué sucede? Se desaparecen los ceros De la izquierda Se desaparecen Gracias Jessica Se desaparecen los ceros De la izquierda No me acepta Igual que en el área De las matemáticas ¿Verdad? Cuando nosotros colocamos Un valor Cero ¿Verdad? Un dato nulo A la izquierda De un valor numérico De un entero Lógicamente ¿Verdad? No nos lo acepta 001021 Por ejemplo Tampoco Entonces En este caso Yo sí necesito Crear un correlativo Que comience Con cero Vea que cuando nosotros Escribimos Un valor numérico La alineación Es A la derecha Si yo escribo Acá Un texto Por ejemplo Laptop Enter La alineación De él Es A la izquierda Los valores numéricos Su alineación Es A la derecha De la celda Ahora bien En este caso Yo necesito Colocar los ceros A la izquierda De la cantidad numérica Porque quiero generar Un correlativo 10 0 0 10 20 0 0 10 21 0 0 10 22 0 0 10 23 Etcétera Entonces Lo que vamos a hacer Es que Este rango Voy a borrar el texto El contenido Perdón A este rango Lo voy a seleccionar Lo podemos hacer Con shift Y las flechas Cursoras Hacia abajo Lo voy a seleccionar Y Le vamos a aplicar Un formato No numérico Sino que le voy a aplicar Un formato De texto Le voy acá A Número A esta parte Número General Y le voy a seleccionar O le voy a aplicar Un formato De texto Mire Entonces vamos a convertir Los números A texto No No es que voy a convertir Los números A texto Sino que es el formato Entonces Aquí se me va a permitir El ingreso De los valores Ceros A la izquierda Hago clic Uy Lo voy a volver a hacer No sé si me va Estoy repitiendo Estoy repitiendo Seleccionamos El rango Me voy acá Al formato De número Y aplico Texto Una vez Hecho esto Ahora sí Me va a permitir Que yo coloque Cero Cero Diez Veinte Sonia Elizabeth ¿A dónde me aplicó La alineación? Sonia No he encontrado La opción No, no, no Pero si está viendo Mi pantalla Sí ¿A dónde aplicó La alineación Ahora que he cambiado El formato De texto? A la izquierda A la izquierda ¿Cómo estaba Anteriormente? A la derecha A la derecha ¿Por qué? Porque él desactivó No me permite El ingreso De los ceros A la izquierda ¿Verdad? Y él nada más Toma la parte entera Del valor Que sería Diez Veinte Para él Eso es un número Cero Cero Diez Veinte Para él No es un número Entonces por eso Es que me desaparece O elimina O omite Los ceros A la izquierda Para dejarme Cabal El valor entero Que sería Diez Veinte Ahora Que ya le apliqué A todo este rango De celdas Mira Sonia ¿A dónde lo va a encontrar? Acá Mire En número Va a aplicar Texto Y aquí dice Mire Si yo me ubico Acá encima Esto me va a permitir A mí No es que convierta Los números A texto En lo absoluto Sino que El formato Para él Este rango Es un texto Si usted se fijó Cuando yo escribí Acá la palabra Laptop La alineación Es A la izquierda Yo escribo Hola La alineación Es a la izquierda Escribo Cero punto Cinco La alineación Es A la derecha Escribo Menos Diez La alineación Es a la derecha Texto Lo alinea Siempre a la izquierda Valores numéricos Enteros Decimales Valores negativos A la derecha ¿Me doy a entender? Sí Ok Ahora Voy a crear El correlativo Me ubico En la esquina Inferior Derecha Y arrastro Hacia abajo ¿Qué sucedió María Magdalena? Sí Me ubico acá En la esquina Inferior Derecha Recuerden que Realizamos Colocamos el puntero En la esquina Inferior Derecha ¿Qué sucede ahora Al arrastrar? Tiene automáticamente La Célula Correlativa Exacto Se genera De manera Automática ¿Verdad? El valor Correlativo Que yo estoy Generando A partir De un comienzo 001020 001021 Etcétera ¿Estamos Claros Hasta acá Con este tipo De formato Don Arnulfo Sí También No me dio Correlativo Ahora Me escribió Lo mismo Creo que De hecho Pero ¿Pero le aplicó A este rango El formato De texto? Pregunto Sí Ahorita Ahorita No Qué raro Los números Hola Hola Porque creo que Los dos hablaron Al mismo tiempo No les entendí Gracias Gracias Mucho Yo lo estoy Haciendo Yo lo estoy Haciendo Haciendo Estamos bien Hasta el momento Con la explicación Primero Usted debe De aplicar Formato De texto Luego 001020 Y nos Ubicamos En la esquina Inferior Derecha Y usted Arrastra Hacia abajo De manera Automática Se genera El correlativo Eso es todo Vea que Los ceros A la izquierda No me los permitió Bien Voy ahora Con el número De celular Voy a crear Aquí Un formato Personalizado Porque con Ese tipo De formatos Aún no hemos Trabajado Vea que Hemos aplicado Formato De moneda De dólar Pusimos por ahí El formato De euro El formato Alemán Sí Este Este El formato De bordes Ahora te vamos A aplicar El formato Personalizado Bien Seleccionamos El rango Por favor Seleccione Desde B5 Hasta B15 Desde B5 Hasta B15 Muy bien Ahora me voy Verdad Acá A este grupo De alineación Y voy a regresar Acá A Número Personalizado Acá con el número De celular Verdad O con el número De teléfono Yo quiero colocar Después de los primeros Cuatro dígitos Un guión Entonces Para no estar Escribiendo El guión Después de los primeros Cuatro dígitos Voy a generar El formato Personalizado Para de una sola vez Solo escribir El número De teléfono Entonces Acá Donde dice Personalizada Hago clic Acá En general Mire Voy a borrar Esto de general Voy a escribir Los primeros Cuatro Hashtag Que me representan Los primeros Cuatro dígitos Shift Y el número Tres Uno Dos Tres Cuatro Un guioncito Shift Uno Dos Tres Cuatro Va Repito Primero Selecciono El rango Al cual Le voy a aplicar El formato Personalizado Me voy A tipo Acá En Cualquiera De los Botoncitos Que me llevan Para formato De celdas Fuente Alineación O número Cualquiera De estos Vean De que esto Si he enfatizado Mucho Cualquiera De estos Tres Puntos En las Esquinas De la Iconografía De fuente De alineación Y de número Me llevan A formato De celdas Aquí usted va A seleccionar Número La Alternativa Personalizada Valga la redundancia Para personalizar El formato Aceptar Vale Entonces Aquí yo solamente Voy a escribir El muy número De teléfono Por ejemplo 73 08 55 67 Miren No he puesto El guioncito No estoy poniendo El guioncito Presiono Enter Y ahora Y ahora Si me lo Aplica ¿Ya? ¿Preguntas? Voy a escribir Otro número 25 32 77 89 Mire No le estoy poniendo El guioncito Enter Y lo aplica Bien Dudas Una pregunta Malvin Después Perdón Personalizada Nos vamos Donde dice General ¿Verdad? No 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 Voy a volverlo A repetir Voy a seleccionar El rango Ajá Sí Sí Ya sea A número Alineación O fuente Cualquiera De estos Me llevan A formato De celdas Acá En formato De celdas Número Número Personalizada Ajá Personalizada Acá Donde dice Tipo Los primeros Cuatro Hashtag El guion Y los Otros Cuatro Hashtag Que me representan Los números Ojo Representan Los números Que yo voy A agregar ¿Preguntas? Vení una pregunta Ahí donde dice Hay que poner Cero Cero Guion Y después Dieveinte ¿O cómo? Sí Sí Pero Estamos colocando Lo hemos Convertido A texto Primero hicimos Eso Convertimos A texto Este grupo Este rango De celda Primero lo convertí A texto Para después Colocar Cero Cero Dieveinte Y luego Hacer el autorrelleno Bueno Bueno yo Me fui a personalizada Y me apareció Tipo Decía General He borrado Allí Y allí estaba Escribiendo No sé si Si me quedé Sí 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 Creo que sí Ya lo voy a volver A explicar Yesenia Tiene su mano Levantada Hola Sí Denisse Solo confirmando Para poder tener Nosotros Esas opciones Tenemos siempre Que Como preparar Digamos Primero Las celdas Para después Poder Hacer Esas anotaciones Así como Pusimos el código Y el número Del celular Siempre hay que preparar Antes De comenzar a escribir El texto Ahí Digamos Podría Porque Por ejemplo Si usted aquí Ya tiene Suponiendo que aquí Se fuera el número Del celular Y usted pues nada más Escribió los números Veinticinco Cator Trece Veintitrés Cuarenta y cinco Mire Y usted por ejemplo Ya había digitado Todos los números Suponiendo Que ya había digitado Todos los números De teléfono Mire A esto tenía que ponerle Un guión A todos los números De teléfono O tenía que anteponer Los códigos De área De los códigos De área De los países De Centroamérica Para preparar El informe De ventas Que se yo ¿Sí? O usted está haciendo Una lista de contactos De personas Del extranjero Y va el número De teléfono Donde debe de establecer El código de área Y ese código de área Para diferenciarlo Tiene que ir En paréntesis Vea Por ejemplo Acá Si yo aquí pusiera Quinientos Tres Aquí por ejemplo Quinientos Dos Aquí es otro tipo De formato Personalizado Entonces yo quisiera Que fueran Los paréntesis El guión Los primeros cuatro dígitos Y luego otro guión Entonces puedo Seleccionar Acá el rango Vea que aquí No lo he preparado Como acaba de Preguntar la compañera Aquí no lo he preparado Pero aquí Si es necesario Prepararlo Porque razón Porque estamos Agregando los ceros A la izquierda Si usted lo prepara Si usted lo prepara Después está bien Pero no es que Automáticamente Le van a aparecer Ya los ceros A la izquierda No sé si me explico Si muchas gracias En algunos casos Si podemos Verdad Preparar Aplicar el formato Después Que es lo que voy a hacer En este momento Con estos otros números De teléfonos Que tenemos acá Que corresponden A la fecha De vencimiento Ya lo voy a arreglar Aquí por Por motivo de ejemplo Me voy a número Personalizada Y le voy a decir Mire Quiero paréntesis Para los primeros Tres dígitos Vea lo que está apareciendo En la muestra La muestra Ya le empieza A cambiar Cierro paréntesis Voy a colocar Un guión Voy a Colocar Hashtag Un, dos, tres Otro guión Ah no Cuatro son ¿Verdad? Suponiendo que son Cuatro dígitos Otro guión Un, dos, tres Cuatro Mire el resultado Cheque Aceptar Mire Pero a los otros números Le faltan Los códigos de áreas Por ejemplo Entonces Agregámoslo ¿El qué? Quimientos Cuatro Por ejemplo No sé Si me doy A entender Con este Otro ejemplo Preguntas Dudas Pregunten Por favor Va Lo que mencionó Hola 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 Denise Si le escucho Si escucho Hola Hola Si le escucho Sonia Yo estaba queriendo Hacer Hola Yo estaba queriendo Hacer el ejercicio Pero poniendo Número de Dewey Entonces Cuando yo puse 0021 49 58 Y en tres Si me sale Pero los ceros No me salen Cuando le doy Enter Cuando le doy Enter Solo ya me sale 21 49 58 Pero el 00 No me sale Ajá Entonces Habría que convertirlo A texto Ah Ya Así como hicimos Acá Si aquí Va Este Lo voy a dejar Acá General Si yo lo convierto A general Aquí lo convertí A general Ya Vamos a ver Escribo 0 0 0 1 1 1 Si Aquí los A la izquierda No me los acepta Entonces Lo que dice Fue seleccionar El rango Y Trasladarle El formato A texto Ok Ahora si yo vengo Y escribo 0 0 1 1 1 Miren Y ya lo Gracias César César Fíjese que A mí me falló El internet Y se me Se me cortó La videollamada Me quedé En la parte De fecha De vencimiento No pude ver Cómo hicieron Para ponerle 503 2 Ahorita Ahorita lo voy a Volver a Explicar Porque voy a Pasar Estos 503 Para la Columna De celular Usuario Aquí voy a Dejar El formato Con solo Estos Primero Lo voy a Aplicado A celular 6789 4554 Automáticamente Aparecen Los guiones Vea De que Yo no Le he Asignado Voy a Trasladar Ahora Esto Para acá A partir De 10 Hacia Acá Este Rango Le voy a Aplicar Este Formato ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero Que aparezcan Los paréntesis Que encierre El código De área Suponiendo Que estoy Trabajando Con una Lista De contactos Para los Países De Centro América Que se Yo Lo voy a Volver a Hacer Selecciono Este Rango Número Personalizado Vea Aquí está El formato De antes Entonces Aquí voy a Colocar Paréntesis Tres Hashtag Que me Van a Representar Los Primeros Dígitos Del código De área Guión 1 2 3 4 Que serían Los primeros 4 dígitos Del número De teléfono Guión 1 2 3 4 Aceptar Y ahora Pues solamente Escribo El número De teléfono Suponiendo 502 Sin guión Sin paréntesis 23456789 Por ejemplo Enter Ah mire Aquí me dio Hashtag Y esto es Porque la longitud O el antes Perdón De la columna Es pequeño Va Mire Ya Voy con otro Número Por ejemplo 503 Voy a colocar Acá el número 7890 00 2 4 00 Por ejemplo Enter Mira Ya automáticamente Me aparece De esta manera Bien ¿Dudas O inquietudes? Yo tengo una pregunta En este caso Con la opción Personalizada Se podría mezclar También el formato Texto O solamente Es en las opciones Que aparecen ahí Va En el caso De personalizada Si usted observa Aquí hay diversidad De ejemplos ¿Verdad? Anteponiendo El símbolo Anteponiendo Este Caracteres Que usted Desee agregarle ¿Sí? Estos son Ejemplos Estos son Algunos Pues que ya Están Predeterminados Tanto Y no precisamente Pues para una cantidad Para un valor Numérico Para un número De teléfono Sino que también Si usted se fija ¿Verdad? Está establecido Para porcentaje Para decimal Para fecha Y hora ¿Sí? Hay combinaciones Que usted puede hacer De mí una pregunta Fíjese que a mí No me sale Ahí Para poner Los números De teléfono Y que me salga El guión Fíjese No sé ¿Por qué será? Compártame pantalla Por favor De acuerdo Allí lo tengo así Mira Ya voy A ver Ajá Vale Entro A personalizado Y aquí Me voy a tipo Sí Exacto Coloque los tres Hashtag Exacto ¿Y cuáles Serían esos tres? Los cero ¿O cómo? No, no El numeral En el número tres Ahí tiene usted El hashtag Tiene que colocar Los hashtag ¿Qué representan El número? Abre paréntesis Y shift Y el número tres Bueno, en mi caso El hashtag Lo tengo en el número tres El hashtag Yo tengo La tecla El numeral Exacto Es ese La tecla numeral Abra paréntesis Y coloca tres veces La tecla numeral Pero abra paréntesis Abra el paréntesis Es que fíjese Que esta máquina No Ahí está Ahí está Bueno, abriendo el paréntesis Me dijo que le pusiera Perdón Los tres numerales Pero ya puso uno antes Quítalo y lo pone después ¿Ya? Ajá Así va Mueve el mouse Mueve el mouse Porque está encima No logro verlo Vale Ahora el guión Y ahora cuatro Hashtag Cuatro numerales Guión Numeral Yo voy a aceptar Son cuatro Porque va a poner Un número de teléfono Cuatro más O sea Cada hashtag Cada numeral Representa Valga la redundancia Un número Va Ahora play Aceptar Va Ahora El número de teléfono Quinientos dos Sin guión Sin nada Solamente el número Quinientos dos Siete Siete uno Siete uno Veinticinco Treinta y cuatro Ajá Ocho cinco Enter Va Ah, nos faltó Póngale ahí después del cero El tres Por ejemplo Enter Basta Gracias, Dani Y le pusimos uno de más Creo yo Ajá Sí, yo creo que hay uno Lo vamos a quitar Sí, o si no habría que revisar allá El formato Cuánto les pusimos Sí, porque también todo eso depende Verdad Muy bien Sigamos Vamos avanzando Porque nos falta Algo Bien Vamos ahora Verdad Con lo que sería Este La parte De la fecha Sí Lo que es la fecha Verdad Acá nosotros pues tenemos Tenemos también Diversidad de formatos Tenemos lo que es el formato De fecha corta Y el formato De fecha larga En este caso Vamos a seleccionar Los primeros Del cinco Al diez De la fila cinco A la número diez Y le va a aplicar Un formato De fecha corta Entonces vamos a escribir Veintiocho Pleca Cero tres Pleca Veinte veintitrés Voy a hacer la correlativa Desde cinco Hasta diez Desde cinco Hasta diez Aquí también esto A pesar de que es un formato Personalizado También Perdón Es un formato de fecha También yo lo puedo Personalizar Por ejemplo Mire El formato no va a ir Veinte veintitrés Solamente veintitrés Los últimos dos dígitos Del año Esto yo lo puedo hacer acá En número Fecha Si usted observa acá Esta fecha Y selecciona Mire Este tipo Catorce Del cero tres Del cero doce No implica que esta fecha Es la que le va a poner Sino que implica Que este va a ser El tipo de formato Que le va a asignar A aceptar Va a mire Desactivó el veinte veintitrés Y solamente nos aparece veintitrés Voy a volver a hacer este otro Vamos a escribir Quince El del cero Tres Del veinte veintitrés Entre Mire por aquí me han aparecido Otros números A veces esto sucede No sé si les pasó a ustedes ahorita Cuando escribieron esta fecha Que aunque nosotros sepamos Que es la fecha correcta Me está emitiendo Otros valores Entonces hay que aplicarle El formato de fecha Voy a sombrear Desde once Hasta quince Desde once Hasta quince Me voy acá A personalizada Fecha Larga Fecha Larga Miren me aparecen las numeral Es porque no cabe El contenido No está apto Para el ancho De la columna Voy a aumentar El ancho Y esta La puedo crear Correlativamente Puedo decir Que no tengo No quiero estar escribiendo Dieciséis de marzo Diecisiete de marzo Etcétera Me ubico en la esquina Y Autorrelleno Mire Puede repetir Vean por favor Voy a cambiar La fecha Aquí yo escribí La fecha Corta Si Entonces mencionaba De que a veces Cuando nosotros Escribimos Una fecha No nos aparece Tal y como Nosotros deseamos Si ustedes se fijaron Anteriormente Escribí La fecha Quince de marzo Del veinte Veintitrés Y me aparece Este valor No sé si A alguno de ustedes Le sucedió lo mismo Sonia ¿Usted Creo que Le pareció De esta manera Elizabeth No A mí no ¿A Elizabeth? Yo lo hice Pero Me salió Fecha larga Ah Fecha larga Muy bien Pero a mí sí Puede ser de que Algunos Tal vez no les apareció Pero en este caso A mí sí me dio Este resultado Entonces Voy a seleccionar El rango Y como quiero Un formato De fecha larga De una sola vez Me voy acá Personalizada Y elijo Fecha larga Me aparece Me aparece Un hashtag Este error Es cuando El espacio De la columna No es suficiente Entonces hay que Modificar El ancho Quiero la fecha Correlativa Me ubico en la esquina Y arrastro Hacia abajo ¿Estamos? Bueno Queda muy claro Pero la persona Que me solicitó Que lo volviera a repetir Hola 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 ¿Me queda ? Hola Sí Bien Voy entonces Con la hora De consumo En el caso De la hora De consumo ¿Verdad? Es una hora La que vamos A agregar Coloque por favor Diez Dos puntos Quince Diez Dos puntos Quince Voy a seleccionar Este rango Este rango Para asignar Acá Mire En personalizada Hora Personalizada Hora Vea que automáticamente Pues me coloca Los ceros De la De los Valga la La redundancia Me asigna Los ceros Que son asignados A los segundos Once Dos puntos Dos puntos Veinticinco Dos puntos Quince AM Ah Mire Pero no me coloca Ni AM Ni PM Ajá Yo quiero que me asigne ¿Verdad? Si es AM O PM Voy a volver A seleccionar Y voy acá A número Porque aquí Solamente está El formato De la fecha Pero ¿Cómo sé O cómo Asignarle El formato Para que sea AM O para que sea PM Me voy acá Entonces A más Formato De número Y aquí Mire Directamente Estoy en hora Puedo asignarle Un formato De hora Militar Mire Voy a tomar Este Ahora bien Ahora bien En el caso De las horas El toma La hora Y la configuración Regional Del sistema De nuestra computadora Aceptar Aceptar Aquí Si me la asignó Bien Voy a colocar 1 2.00 PM Enter Vea que solamente Le puse PM Ni el puntito De P Ni el puntito De M Bien ¿Dudas o inquietudes? Voy a día de corte Aquí solamente Voy a hacer Lunes Me ubico en la esquina Y auto relleno Hacia abajo Mire Lunes Me ubico en la esquina Y auto relleno Hacia abajo En enero Voy a colocar 5 Enter 5 Enter 10 Enter Voy a sombrear Ambos Voy a seleccionar Ambos Me ubico en la esquina Inferior Derecha Y auto relleno Hacia abajo ¿Qué sucedió con esto? Erika ¿Cuál es el resultado? ¿O qué observa? Al general En ese caso Hizo un auto Un auto llenado Pero con la diferencia De 5 5 aumentando Cada número En cada celda Exacto Sí Yo lo Pero mire Pero yo lo quiero De 1 en 1 Bueno 1 2 Selecciono Ambos En la esquina Inferior Derecha Y hago el auto Fill ¿Verdad? O el auto Relleno Aquí sí Me lo está tomando De 1 en 1 ¿Verdad? Es decir que coloco El valor El valor inicial El valor en el que deseo Que continúe Igual acá El valor inicial Y el valor al que deseo Que continúe Voy con marzo 20 30 Vamos a ver Ahí va De 10 En 10 20 30 Selecciono Ambos Y auto Fill Auto Relleno Muy bien Vamos a aplicar Ahora con este ¿Verdad? Otro formato Personalizado ¿Qué es lo que quiero Con esta acción? Bueno Yo aquí deseo Vean primero el ejemplo Deseo Que Hacer Una suma De los 3 Pero Que Cuando me aparezca Acá el resultado Que es 26 Me muestre 26 Impulsos Me aparezca También la palabra Impulsos ¿Sí? Cuando yo acá Haga el auto Relleno Me dé como resultado 42 Impulsos 58 Impulsos Entonces Como es un Anexo Que yo quiero ¿Verdad? Porque no se lo puedo Poner aquí Impulsos Me da error ¿Sí? Voy a volver A repetir Entonces Voy a borrar Este Resultado Y voy A aplicarle Ahora sí Mire En este caso Sí tengo que Preparar Antes El rango De celdas En algunos Casos Probablemente Cuando ya esté El resultado Usted se lo puede Aplicar Pero en otros Sí hay que Prepararlo Antes Voy a seleccionar El rango Seleccione El rango Me voy Acá A número Personalizada Personalizada Y acá En personalizada Mire Solamente Voy a borrar General Voy a colocar El hashtag Voy a hacer Un espacio Y entre comillas Sheffield Número dos En mi caso Las comillas Están en el número Dos En la parte Superior Del teclado Shift Número dos Y voy a escribir Impulsos Y cierro Comillas Repito Voy a preparar El rango Para que cuando Yo Elabore La fórmula Para el total De impulsos Primestrales Me aparezca El resultado Del total Junto con La palabra Impulsos Entonces Coloco El numeral Este numeral Me va a representar Cualquier número En base al resultado Entre comillas La palabra Impulsos La puse acá El numeral Y después Un espacio La palabra Impulsos Entre comillas Lo tiene Alguna pregunta Hasta acá Vea que primero Seleccioné El rango Desde I5 Hasta I15 Desde I5 Hasta I15 Luego Personalizada Hashtag Espacio Impulsos Aceptar Mire Pero aquí No hay Ningún Resultado No No hay Bueno Hagamos la fórmula Igual Suma Y Sombrea Desde F5 Hasta H5 Cierra Paréntesis Presiona Enter Jessica ¿Cuál fue el resultado? En eso estoy En eso estoy Olimpia ¿Lo hizo? Hola No No estoy haciendo la práctica Porque tuve un problema Con mi licencia De Excel Pero lo voy a practicar Mañana Temprano Ok Perfecto César Gallegos ¿Cuál fue el resultado? 26 Impulsos Ok Muy bien Presionamos Enter Mire Exacto 26 Impulsos Si yo me ubico En la esquina Inferior Derecha Mire Autorrelleno ¿Por qué? Porque no va a estar haciendo Una por una Autorrelleno Mire Mire que bonito Podemos de regreso repetir ¿Desde qué parte? Exacto Bueno De esa última No De esa última Que estamos Porque todo Sí me tendría que regresar Hasta el inicio De la tabla Y quiero todavía Verlo Aparte Del archivo Que les mandé Voy a quedar Otra vez Hasta acá Voy a borrar Esto La idea Acá Que le voy a aplicar Un formato Personalizado Mire Me viene acá Porque entre todas Estas categorías No hay ninguno El que diga Impulsos O total O valores ¿Verdad? Porque la palabra No necesariamente Va a ser impulso Puede ser otra ¿Verdad? 500 totales O 500 ventas O 500 productos Que se yo Entonces Acá usted va A personalizar Su formato Colocando Hashtag O numeral O la tecla numeral Espacio Espacio Y abre comillas Cuando abra comillas Usted escribe La palabra Impulsos Y cierra comillas Aceptar Aceptar Vale Ahora Vamos a hacer La fórmula Para la suma Porque mire Pero aquí es donde Están los impulsos No me sale ningún impulso Que usted está diciendo No Hay que hacer La función Igual Suma Abro paréntesis Y selecciono El rango Y selecciono El rango Igual Suma Abro paréntesis Y sombreo Desde F5 Hasta H5 Enter Ahora sí Me ubico En la esquina Inferior derecha Voy a volver A ponerle la fórmula Igual Suma Abre paréntesis Desde F5 Hasta H5 Enter Y ahora sí Mire Aparece la palabra Impulsos Lo rellenamos Hacia abajo Ahora sí Ahora sí Don Arnolfo Sí Sí Gracias Muy bien Ok Guardan Esta actividad Con esto Considero Que hemos hecho Varios ejemplos Esto es de práctica Esto es de práctica Pero sí Considero Que con los ejemplos Quedado De los formatos De celda Porque un formato No es solamente Ponerle un color A la letra No solamente Es elegir el dólar Para aplicarle Un formato De monedas No que hay diversidad Pero sí Le invito A que explore Un poco más La herramienta ¿Verdad? He tratado La manera De ejemplificar Con varias alternativas Vean que comenzamos Desde algo bien sencillo Datos de usuario El formato Del texto Al centro La trama Luego total de impulsos Combinar y centrar Luego código Y celular usuario Que lo inclinamos Entonces todo eso Es parte del formato De celda Para aplicarlo A una tabla De datos Creamos pues El esquema Donde pues fuimos Nos ordenando Etcétera Y ahora pues Ya nos fuimos Como a llenar O completar La matriz ¿Estamos? Bien Guárdelo Y voy a dejar De compartir En este momento Y me voy a ir Pues directamente A la práctica Del archivo Portapapeles Porque sí me interesa ¿Verdad? Cubrir este ejercicio Que nos había quedado Pendiente Porque sí me Créanme Que me he extendido En lo que es la parte Del formato De celda Porque sí Había mucho Que ahondar En esa sección Lo que es la parte Del portapapeles Este archivo Se los compartí Y está ¿Verdad? Dentro de la plataforma ¿Sí? Donde dentro De la parte De los videos Que ustedes pueden revisar Está este archivo También Lo que es la herramienta Del portapapeles No es más Que el uso Que nosotros le damos A una memoria temporal Que tiene nuestra computadora Aquí es donde usted aplica El famoso Copy-Paste Copiar y pegar Copy-Paste Pero hay diversidad De maneras De poder realizar Esta acción Nosotros tenemos acá ¿Verdad? Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Y los diversos valores ¿Ya? Entonces Cuando nosotros Usamos La herramienta Del portapapeles Aquí en esta sección En la parte superior Izquierda De la cinta De opciones Del menú inicio Tiene usted La sección Del portapapeles Al hacer clic En la flechita Que despliega Alternativas U opciones Yo puedo ¿Verdad? Copiar O puedo Visualizar Los elementos Que deseo Pegar Por ejemplo En mi caso ¿Sí? En mi caso Yo ya tengo uno Que es este Israel Arroba Inglés Corporativo Porque al momento De ingresar Yo a la sesión Copié El nombre De usuario Entonces Tengo ya uno Acá en el portapapeles Entonces En este caso Yo tengo acá Producto 1 Producto 2 Producto 3 Voy a hacer la acción De copiar Me voy a la parte superior Acá a las dos paginitas Copiar Cuando yo copio ¿Verdad? O puedo hacer Control C Que es el método Tradicional Que tal vez ya Algunos conocemos Control C Copiar O Clic derecho Copiar Que es otra alternativa Me aparece en esta serie De puntitos Alrededor Ahora Yo puedo Miren Hacer clic Acá en esta sección Donde dice Transponer Como bien está El ejemplo Va a colocarlo De manera Horizontal Entonces Acá está Miren Producto 1 2 3 Producto 1 2 3 4 5 Que es lo que yo Copié Dos veces Me ubico acá Me vengo A la parte De pegar Mire Que es lo que quiere Pegar De manera Normal Si al Seleccionar La primera alternativa De pegar Va a hacer esto Lo va a colocar De manera vertical Me voy Al siguiente Fórmulas No tengo Fórmulas Formato De fórmulas Y números Tampoco Mantener El formato Original Si Y acá Tengo otras Alternativas Valores Formato De números Formatos Y acá Están Las opciones De pegado Ya O En todo caso Un pegado Especial Acá En el caso De pegados Especiales Tengo Verdad Pegar Todo Fórmula Valores Formatos Comentarios O validación Entonces Lo que yo deseo Es transponerlo Vamos a ver Voy a hacer acá Clic derecho Acá está Transponer Vean Si lo tienen Ustedes Por favor Transponer Me lo Ubica De manera Horizontal Hago Clic En transponer Y ahí Pues me lo Pega De forma Horizontal Lo mismo Puedo hacer Con los valores Numéricos Clic Derecho Copy Me ubico En la celda Donde quiero Que aparezca Clic Derecho Acá Pegado Pegado Especial ¿A dónde está? Se me fue Aquí está Transponer En pegar Transponer Mire Denise Y pudo haber tomado Ambos rangos Y transponerlos Claro que sí Lo voy a volver a borrar Lo voy a borrar Perdón Selecciono desde Producto 1 Hasta 30 Control C Me ubico Donde lo quiero Me voy acá A pegar Mire Y acá está Transponer Bien Voy a aplicarle A los valores Numéricos Un formato El baldecito Color rojo Negrita Y el signo De dólar Bien Lo voy a copiar Derecho Copy Y acá Donde dice Sin formato Clic derecho Pegar Pegar valores Pegar fórmulas Transponer Pegar solo el formato Es decir Solamente el color De relleno Lo voy a ver acá Vamos a elegir En todo caso Vamos a buscar El formato Una que diga Sin formato Acá En valores Este sería sin formato En valores ¿Por qué? Porque no quiero El signo de dólar No quiero El color de relleno No quiero El color de fuente Sin formato Bien En este caso Verdad El primero Con formato Aquí está seleccionado Clic derecho Vamos a colocar Pegar Con formato Con formato Bien ¿Dudas o inquietudes? Bien Voy a seleccionar Entonces nuevamente Acá Producto Clic derecho Copiar Clic derecho Vea que tenemos Diversidades Este es el que necesito Como imagen Aquí está Imagen ¿Qué va a suceder? Bueno Que él me lo va a aplicar Mira como una imagen Como un gráfico Que fácilmente Pues yo lo puedo achiquitar O lo puedo hacer Más grande Lo voy a dejar Por acá Lo voy a volver A seleccionar Toda la tabla Control C Lo voy a ubicar Acá abajo Clic derecho Pegado especial Como imagen Acá tenemos ¿Verdad? Formato Pegar vínculo Imagen Imagen vinculada Bien Acá lo pone Él como Una imagen Muy bien ¿Dudas o inquietudes? Señores ¿Preguntas? Bien Nada más a grosso modo Voy a volver a mencionar Porque no sé si ya se habrán incorporado Fernando Flor de María Harris Remberto Ok Julio César Solamente Bien Señores Me hicieron nuevamente ¿Verdad? El llamado ¿Verdad? Para que puedan Por favor Y si Me preocupa un poquitito Porque yo medio Estuve checando Lo que es el avance De la plataforma Voy a hacer Rapidito Nada más Voy a quitar un par de minutitos Vean de que Dentro de lo que es la plataforma En sí Hay material didáctico Que ustedes pues pueden revisar Prácticamente Algunas plantillas Que están allá Ahí ¿Verdad? Yo las descargo Y se las comparto a ustedes Para que las utilicemos Acá en clase Y otras pues que es El agregado Que yo doy A lo que es la clase Entonces En la sección De material de apoyo ¿Verdad? Hay videos Hay tutoriales Que refuerzan Lo que también Estamos trabajando En cada una De las sesiones Ahora bien En la sección De progreso Me interesa Y eso fue lo que Me enfatizaron ahora Que revisen Por favor No, perdón Acá en curso Sí Por ejemplo Ya nosotros La sección Número uno Que corresponde A la semana pasada Ya la tuvieron Que haber terminado El día de ayer Yo mencioné Que solo dos personas Tenían hasta el 100% Ahora actualizaron Y pues solamente Hay una tercera Entonces Sí preocupa Porque hay algunos Que tienen cero De progreso Entonces Si usted ve Esta pantalla Que yo estoy Visualizando Por favor Enfóquese En Las gráficas Que tienen Un lapicito Que son Los laboratorios Sí Este ya lo tuvo Que haber realizado Me parece Que la semana pasada Brindé apoyo Hay algunos Hay algunos evaluados Que no No Los tiene que hacer Perdón Usted por sí solo Luego está El laboratorio 1.6 Sí Si usted tiene Alguna duda Con algunas preguntas Revise Los conceptos La teoría Verdad Que yo en ocasiones También pues menciono Luego del 1.6 Venimos Al 1.8 Que corresponde Verdad Este También A otro evaluado Sí Este más que todo Verdad Lo que acabamos De ver ahorita Las opciones Del portapapeles Para esta semana Tenemos El evaluado De la mitad Del curso Que también pues Usted debe De completarlo Para estar al día Entonces Si por favor Haga el esfuerzo Yo sé que Trabajamos Yo sé que El estudio La familia Y todo eso Pero dediquemos La verdad Un poquitito De tiempo Vea de que Solamente Trabajamos Pues una vez A las Una Una hora En la noche Y pues después Quédese un ratito Repasando ¿Verdad? Revise El material Y Enfóquese En lo que es La parte De los lapicitos Porque ahí están Los laboratorios ¿Sí? Bien No sé si hay dudas Hasta el momento Alguna pregunta Algo que quieran compartir Yo esperaría Espero ¿Verdad? Que para el día de mañana Esos porcentajes ¿Verdad? Ya hayan mejorado Porque si Ayer Solamente habían Dos personas Al cien por ciento Y ahora pues Que me dijeron Denise Revise Por favor En la parte De la asistencia Ahí le actualizamos Solamente vemos Que una persona ¿Verdad? Está al cien Por ciento Entonces sí Preocupa Porque ya Eso De la semana Pasada ¿Verdad? Ya tuvieron Que haber llegado Y sí Hay dos Que están A cero por ciento Ni siquiera Han comenzado Y vea De que ya Ahorita estamos En la HW2 Que sería La semana Dos Y al final Pues tenemos Examen De mitad De curso Bien Espero pues Que vayamos Mejorando Y hagamos El esfuerzo Muchas gracias Pasen buenas noches Y nos vemos mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches